Y a los que les gusta, los que les jugaba, es que llamaba... ¡No vemos, doña! ¡Ay, es que la llame! ¿Quién me llamó? Yo no lo llamé. Ustedes miran porque aquí me van a tener hasta aquí en casa. ¿Quiere decir que nos manda a la verga, entonces? Cada rato nos manda a la verga, a todos juntos. Solo es marihuana. ¡No vemos, doña! ¡Ay, es que la vega! ¿Y el Omar? ¡También, se me va a la verga! ¡Yo también! ¡También! Todo es abuelo es marihuana. ¿Y el Nagito? ¡También! ¿Y el Memo? ¡Todos, se me va a la verga! ¿Y el Chuy? ¡También, hermano! ¿El Chuy también? ¡Por rata! ¡Ese es muy rata! ¡Porque se vaya a la verga, no tenemos ratas, aquí nosotros! ¡Ya nos vamos, pues! ¡Tállense a la verga! ¡VEMOS YA! ¡Tállense a la verga! ¡Ese es una chingada, como chingada! ¿Y el Jerry? ¡También, se me va a la verga! ¡Ah, bueno! Le voy a decir que coma verga el Jerry que dijo usted. ¡Coma mucha verga, cada vez se resuella! ¡Jajaja! ¡Enfieres dinero! ¡Cara vez que resuella! ¡Jajaja! ¡Y yo! ¡También! ¡También yo! ¡También, cada vez! Se nota la maquina, ¿eh? Ya nos vamos. Ay, se lo ve, ya como chingan. Ándale.